Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así La vida se me está acabando, marchitando con mi amor Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora, te sigo esperando, no seas tan abusadora La gente anda comentando que de ti tú no te enamoras Traidora, te sigo esperando, no seas tan abusadora La gente anda comentando que de ti tú no te enamoras Ay no me dejes tan solo, porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo, y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo, porque a ti nadie le doy Que de ti me gusta todo, y aquí te sigo esperando yo Y en mi intento se me va la vida Y ahora que hago para recuperarte Que hago para enamorarte Que hago para darte vida a mi corazón Porque sé que te perdí Oh, 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 porque sé que te perdí Oh, 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 porque sé Traidora, te sigo esperando, no seas tan abusadora La gente anda comentando, que de mí tú no te enamoras Traidora, te sigo esperando, no seas tan abusadora La gente anda comentando, que de mí tú no te enamoras Ay, no me dejes tan solo, porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo, y a ti te sigo esperando Ay, no me dejes tan solo, porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo, y a ti te sigo esperando yo Solo quiero estar tanto a ti, para poder recuperar Todo ese tiempo que me di